Buenas tardes, estamos aquí en el Parque Muño Rivera, Pabellón de la Paz, en la Feria de Conservación de Puerto Rico. Y a esta hora tenemos cerca de 4.000 personas que han venido aquí a visitarnos. Aquí se puede ver, la participación ha sido un éxito. El envolvimiento del público fue estado de escapular y fue el que se puede decir. Tengo un bien contento de la libertad.